Buenos días a todos. Si llega, pues ya está medio mojado esto. Este 24 de marzo, en el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia, y a 46 años del golpe militar genocida, iniciado el 24 de marzo de 1976, en Mercedes y en todos los rincones del país, hacemos memoria. Año tras año, fortalecemos y renovamos nuestro compromiso histórico y levantamos las banderas de una lucha colectiva e inclaudicable por memoria, por verdad y por justicia. Tenemos la responsabilidad de abordar ese pasado que marcó a fuego a la sociedad argentina con la irrupción del terrorismo de Estado, desde una acción planificada de exterminio que se fue gestando años previos al golpe. Ya en 1975 se manifestó como un foco temprano de represión que dio inicio a una fase persecutoria y de depuración ideológica montada sobre un escenario combinado de violencia política y económica y de represión legal e ilegal, expresada en detenciones a dirigentes políticos y sindicales, en amenazas de muertes y en asesinatos ejemplificadores que estuvieron a cargo de grupos parapoliciales y paramilitares y que necesariamente constituyeron el escenario indispensable para justificar la ejecución del siguiente plan macabro contra la sociedad argentina. Pero, con la dictadura cívico-militar instaurada en nuestro país el 24 de marzo de 1976, la Junta Militar constituida por los genocidas Jorge Rafael Videla, Orlando Ramón Agosti y Emilio Eduardo Macera ejecutó un régimen represivo de alcance nacional que por su naturaleza, su modalidad y su dimensión resultó siniestro. La dictadura implementó un orden de facto, dictó normas por encima de la Constitución Nacional, disolvió el Congreso y los partidos políticos, prohibió la actividad sindical, anuló la libertad de expresión y suprimió las garantías constitucionales. Usurpando las instituciones del Estado, incorporó el poder militar a la conducción del gobierno y de la administración y se valió de sus estructuras y de sus recursos para desarrollar actividades delictivas, clandestinas y criminales en nombre del propio Estado. El terrorismo de Estado se caracterizó por ejercer la violencia política en todos los órdenes y diseminar acciones de terror sobre todo el cuerpo social, rompiendo los lazos sociales y la organización popular, imponiéndose con miles de detenidos desaparecidos, asesinados, presos políticos, exiliados y perseguidos, instalando el terror y utilizando los centros clandestinos de detención como dispositivo disciplinador, donde el secuestro, la tortura, la desaparición y la muerte fueron las acciones centrales de ese plan siniestro. El testimonio de algunos pocos sobrevivientes permitió identificar más de 800 centros clandestinos de detención a lo largo y a lo ancho de nuestra Argentina. El inicio del enmascarado y mal llamado proceso de reorganización nacional no fue otra cosa que una ofensiva generalizada contra el campo popular, aposada por la oligarquía, los monopolios, la alta burguesía nacional y algunos sectores de la clase media. Tuvo como primer objetivo centralizar el mando de las fuerzas sociales, económicas, políticas y militares, para aniquilar a lo que ellos llamaron la subversión. La sola sospecha de que alguien tenía algún tipo de actividad ideológica lo convertía en un subversivo y lo hacía blanco de su plan de cacería. Médicos, obreros, estudiantes, sacerdotes, gremialistas, maestros, conscriptos, periodistas, artistas, científicos, políticos y hasta bebés fueron sus principales víctimas. Cualquier expresión de conciencia social y colectiva orientada hacia un pensamiento de vida digna, basado en la equidad, en la libertad y en la justicia, fue causa suficiente para el exterminio. Pero esta dictadura no se conformó con cometer sistemáticamente delitos de lesa humanidad. También aplicó deliberadamente una economía liberal y un terrorismo económico, que generó deuda externa, sometió a nuestro país al desguace y desbastó la economía nacional. Debemos recordar siempre a quienes protagonizaron las principales acciones de búsqueda incesante de la verdad y han sido el embrión de la conciencia y el compromiso. Silenciosos pañuelos blancos que caminaron por años las rondas de los jueves. Silenciosos pañuelos blancos que se levantaron como símbolo mundial de resistencia al terror y de lucha contra el autoritarismo, el ocultamiento y la negación. Silenciosas madres y abuelas que caminaron con sus blancos pañuelos a la Plaza de Mayo y hoy son ejemplos de valor y de lucha. Ellas y sus pañuelos blancos amalgamaron el dolor con la búsqueda de la verdad y de la justicia, sembrando a su paso y para siempre memoria. Su lucha sostenida en el tiempo, junto a los cientos de organismos defensores de los derechos humanos, hicieron posible la construcción de procesos permanentes de memoria colectiva. Hoy y con ellas, continuamos con más fuerza que nunca la búsqueda incansable de los nietos apropiados para que los más de 300 jóvenes recuperen su verdadera identidad. A 46 años de golpe de Estado, muchos criminales de lesa humanidad todavía caminan por las calles o están en sus casas recibiendo el beneficio de la prisión domiciliaria o de la libertad condicional, siendo aún los responsables de una dictadura genocida que masacró a una generación y causó consecuencias que todavía perduran. Denunciamos la demora deliberada de los procesos judiciales, la dificultad de constituir tribunales para realizar juicios de lesa humanidad y la distancia entre audiencias en los juicios que están en instancias orales, situación que entorpece el aporte de valiosos testimonios de sobrevivientes de campos de concentración y de cárceles que fallecen o enferman. Durante la última dictadura en nuestra ciudad, tuvo asiento el Regimiento 6 de Infantería Mecanizada, General Viamonte. Esta estructura militar desarrolló también por aquellos años un rol activo. Muchas familias mercedinas padecieron el acecho, la detención o la represión ilegal. Pero también su acción represiva se extendió sobre una vasta zona que territorialmente abarcó a muchas localidades vecinas y hoy se les está juzgando a varios imputados en una causa que ya lleva incorporada a 34 víctimas directas de los aberrantes hechos denunciados. Porque sabemos la verdad, hacemos memoria y exigimos justicia y nos pronunciamos a favor de una democracia con plena vigencia de los derechos humanos. Que la memoria, la verdad y la justicia sean por siempre nuestras banderas de lucha y el fundamento de la construcción colectiva, del presente y del futuro. Restitución de la identidad a jóvenes apropiados. Cárcel común y efectiva para todos los genocidas. Rechazo al otorgamiento de las prisiones domiciliarias. No olvidamos, no perdonamos, no nos reconciliamos. Los desaparecidos son 30.000. Fue genocidio. 30.000 compañeros detenidos, desaparecidos y asesinados presentes, ahora y siempre. Comisión de Familiar y Amigos de Detenidos Desaparecidos y Asesinados por la Dictadura Cívica Militar. Coordinación de Derechos Humanos de la Municipalidad de Mercedes, Buenos Aires. Hola, buenos días. Gracias a todos y todas y especialmente a la Comisión de Derechos Humanos por brindarme este espacio. Hace unos días despedimos en cuerpo y alma a una gran referente de los derechos humanos. A una mujer con absoluta integridad y una fortaleza capaz de hacerle frente a cualquier adversidad. María Elena, la coca, fue una mujer capaz de ejercer la docencia en todos los aspectos de su vida. Siempre y ante todo, enseñando a tener fe desde el amor. Desde el más sincero y profundo amor. En este 24 de marzo, quisiera que la recordemos y la homenajemos como la mujer que supo transformar la tristeza y el dolor provocado por aquellos años del horror en acciones puras, de inmensurable compromiso con la historia de nuestro país y la propia también. La coca no se detuvo ante el miedo, sino que tuvo el gesto humano de enfrentarlo y vocarlo en la lucha por reivindicar y sostener el sentido de memoria, de verdad y de justicia. Siempre de manera colectiva. Tengo la dicha de haber sido su nieta, pero más allá de los roles que haya cumplido como compañera, como madre, como abuela, como bisabuela, fue una maestra del ejemplo para todos quienes tuvieron la oportunidad de encontrársela en su camino. Recuerdo muy bien, y a modo de anécdota y de síntesis, para expresar cuál fue su esencia inclaudicable. Hace unos años, muchos años, tendría aproximadamente 12 años, en las noticias hacían referencia a la dictadura. Y en ese afán de empatizar, mis palabras fueron, la expresión que utilicé fue odio. E inmediatamente, mi abuela, con la mirada firme, me sostiene y me mira. Ella estaba sentada a mi derecha. Perdón los detalles, pero es imposible no relatar este momento y esas frases que me quedaron tan marcadas y tan grabadas. Fue, no odies, no, no, por favor, no odies. Esas personas no se merecen ese sentimiento tan oscuro. Sí, hay que saber quiénes fueron y qué hicieron, cuánto daño ocasionaron a nuestra historia. Creo que eso lo dice todo. Quién fue para la familia y también para la comunidad mercedina. Quién fue María Elena Poricelli, la coca o la abuela coca, para muchos de los que estamos acá. Muchas gracias. Bueno, ante todo, muy buenos días a todos y a todas. Muchas gracias, agradecemos el momento que nos da la Comisión de Familiares de Detenidos Desaparecidos. El 24 de marzo es una fecha para siempre recordar. El inicio de la larga noche oscura de la última dictadura cívico-militar, eclesiástica, empresarial, que sumió a todo el país en un inmenso campo de concentración. Focalizando su tenebrosa maquinaria terrorífica en las denominadas, por el creador del movimiento popular mayoritario, teniente general Juan Domingo Perón, las formaciones especiales. Verdaderas mazmorras medievales utilizadas en la tortura, vejamen, asesinato y desaparición de miles de militantes del pueblo, azotando desde el terror al conjunto del pueblo argentino. Es imposible soslayar la máxima resistencia a la dictadura genocida encarnada en las gloriosas madres de Plaza de Mayo. También es necesario mencionar la lucha encabezada por el otrora secretario general de la CGT, compañero Saúl Ubaldini, con su consigna Pan, Paz y Trabajo, que realizó aquella histórica huelga y movilización del 30 de marzo del año 1982, donde fue encarcelado junto a otros dirigentes liberados prontamente con el último delirio y manotazo de ahogado de la dictadura militar, el 2 de abril con la incursión a Malvinas. Muchas organizaciones gremiales determinan que un alto porcentaje de desaparecidos pertenece a nuestra clase obrera, alcanzando el 40% de estos. La compañera Evangelina Artaza, secretaria general del sindicato. Buenos días para todos y todas. Como Sindicato de Trabajadores Municipales de Mercedes, regamos por la imperiosa unidad del campo nacional y popular con el objetivo de que no retornen en estos momentos por la vía democrática con su carga de fake news de parte de los medios hegemónicos de comunicación, la sociedad rural y la embajada estadounidense. La derecha que hasta hace poco tiempo atrás se fotografió un 24 de marzo con la leyenda no al curro de los derechos humanos. Como trabajadores decimos, nunca más, por una patria socialmente justa, económicamente libre y políticamente soberana, fueron 30.000. Sigamos obteniéndolo más allá de lo que digan los medios de comunicación. Muchas gracias a todos. Bueno, muy buenos días. Hacían escuchado con atención el documento de los familiares. Bueno, uno suscribe esas palabras donde se identifica claramente quiénes, cómo y para qué hicieron lo que hicieron y por qué también hoy nosotros estamos acá en este acto de memoria colectiva. Yo voy a circunscribir al contexto. Si bien se decía en el inicio que ayer hubo un atentado en esta plaza de una persona, también hay un contexto diferente que lo podemos ver acá con estos pañuelitos que hicieron la escuela secundaria a 10, alumnos, docentes, en los múltiples actos de memoria que se desarrollaron en toda nuestra ciudad. También ayer pasó algo distinto y diferente en el marco de los 24, que fue que se realizó una charla acá en el teatro donde vino un grupo de historias desobedientes que son hijos, hijas de genocidas que incluso llegaron a denunciarlos penalmente. Y ellos planteaban algo que para mí es muy oportuno replantear. Una de las hijas decía, yo veía las fotos de mi padre de chiquitito y decía cómo se transformó en un genocida. Entonces, la importancia de la memoria, la importancia de la educación, y quiero poner un contexto también a esto, que no existen verdades absolutas, luchas finales, pero sin embargo podemos orientarnos mediante verdades posibles y contra las no verdades evidentes y luchar contra ello. Creo que hoy, en el mundo, en nuestro país y también en nuestra ciudad, se empiezan a generar procesos que tienen más que ver con el odio, con la bronca. Y recién lo que decía Agustina, que hablaba de su abuela, pero en su abuela de miles de mujeres, hombres, que han luchado desde el amor, creo que desde ahí nosotros tenemos que encontrar los ejemplos a seguir. Y ayer era muy lindo ver esa mesa de hijas de genocidas junto a familiares. Nosotros decíamos, bueno, acá están como las dos campanas, y acá está una realidad que la gran mayoría del pueblo argentino acompaña. Uno reivindica en la democracia la transición, cuando uno analiza la transición de las democracias en el mundo, hubo pocos países que lograron juzgar a las cúpulas militares. Argentina en el 83 lo hizo, lo hizo en el marco de un proyecto de lucha de organismos de derechos humanos, pero también de decisiones políticas, como fue durante el 83. También todo proceso no es lineal, tiene sus flujos y reflujos, y hubo leyes de ignominia, pero también luego hubo avances, y esos avances que se sostenían en el amor y en la lucha, se transformaron en políticas públicas, así como uno reivindica el 83 con Alfonsín, también el 2003 con Néstor, con Cristina. Y en el marco de estos acontecimientos que se fueron dando en la ciudad, también se dio ayer un acto en el hospital, y qué mejor ejercicio de salud mental que la memoria colectiva. Y ahí Patricia hablaba y nos situaba, o a mí me situó prácticamente en el 76, cuando empezaron las madres, en el marco de una dictadura genocida, donde no se podían reunir más de tres personas por la asociación ilícita, a caminar, de a dos, a caminar, a denunciar, a preguntar dónde están. Y desde ahí, desde esa fortaleza, desde esa épica, desde esas convicciones, desde ese amor, surge la gran lucha de los derechos humanos, que también nos hicieron famosos en el mundo, y se reconoce mucho ese proceso. Lo digo para quienes siempre están buscando en nuestro país, que somos la excepción en el mundo del mayor de los problemas. Y ahí, cuando Patricia hablaba, yo también me permití recordar a Coca, a quien conocí, y como vos decías, esa esencia, esa sensibilidad, esa docencia que ejercía, tuve la suerte de estar un tiempo con ella, no la pude despedir, no la pude despedir, así que hoy quería rendirle mi homenaje, y en ella, a los que se fueron hace poco, también al Vasco, a los compañeros desaparecidos, decirles que guían nuestras manos, sus manos fuertes, y hasta el futuro, y hasta la victoria siempre. Muchas gracias. En memoria de nuestros compañeros mercedinos, detenidos, desaparecidos, y asesinados por la última dictadura militar. José Ardala, presente. Presente. Susana Victoria Falabella de Abdala, presente. Carlos Martín Cardinal, presente. Francisco Manuel Heredia, presente. Félix Eduardo Picardi, presente. Carlos Miguel Tichet, presente. Adriana Teresita Ribeiro de Ocochea, presente. Carlos Martín Gatica, presente. Amer Francisco Iriar, presente. Esteban Santiago Ojea Quintana, presente. Ignacio Pedro Ojea Quintana, presente. Enrique Panconín Avis, presente. Lucila Adela Rébora de Pedro, presente. Luis Eduardo Goicochea, presente. Carlos Gustavo Agosti, presente. Padre Alfie Kelly, presente. Padre Alfredo Liden, presente. Padre Pedro Dufu, presente. Oscar Varela, presente. Carmen María Carnagui, presente. Rosa Aydé Cirulo de Carnagui, presente. Estela Maris Bojorge, presente. Jorge Roberto Pasadores, presente. 30.000 compañeros detenidos, desaparecidos y asesinados, presente. Ahora y siempre. Ahora y siempre. Ahora y siempre. El acto protocolar ha finalizado, después va a haber un cantante, pero vamos a despedir y agradecer a todas las colegios y las escuelas que vinieron. La Escuela de Arte Número 2, el Conservatorio Mercedes, el Colegio San Patricio, Jardín Infante 902, el Jardín Infante 901, la Escuela Normal, el Instituto Camila Rolón, la Escuela Número 3, la Escuela Número 2, y la Escuela Agropecuaria Número 1. Muchísimas gracias. Hasta allá. Caminaré en la noche ácido, como pisar el infierno, pierna quebrada, juro, ayer morir, se fue a morir, y junto con sus ojos se fueron oyendo, se fueron oyendo, carne, cruce en tierra y va a florecer, libertad. Se va. Míralo voy caminando, la tarde sin fuerza, por llegar el paso a la vez más, todos los sueños de América, aún tienes un hombre, siguiendo tu estrella, una vez más. No hay redención, ni Cristo, no hay sangre eterna, ni tierra, no hay grito por Dios, hay niños jugando, un atardecer, con olorcito, la tierra mojada, hay cantores cantándole al alma dormida, hay pancitos saliendo, del horror, carne, y cruce en tierra y va a florecer, con libertad. Míralo voy caminando, y la tarde se esfuerza, por llegar el paso a la vez más, todos los sueños de América, aún tienes un hombre, y vacilando tu estrella, una ala, las almas. Si es tu voz la que contenía el rey ¿Para qué crees el mundo en tu amor? Si en tus ojos yo veo al mundo ¿Para qué yo quiero tantas pantallas? Que las almas vuelan solas Que la gloria ves atrás Que el demonio te apasiona Que las almas vuelan solas Que la gloria ves atrás Que las almas vuelan solas No hace falta callar en un templo No hace falta que estés de mi lado Si ya son tu mar No con alma y silencio Que la gloria ves atrás 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 Que la gloria ves atrás